El espíritu navideño llegó por todo lo alto de la ciudad de Miami en Florida, el famoso rascacielos Paramount World Center se adornó con un espectáculo de luces que incluso muestra el trineo de Santa volando. Las luces pueden verse desde varios puntos de la ciudad pues cubren la fachada de esta torre de 700 pies de altura.